Hace algunos años, no sabemos con exactitud cuántos, pero un 28 de noviembre, nació una hermosa niña en el puerto de Veracruz, hija de don Horacio Cruz y doña Odalmira, quienes la criaron en el seno de una familia típica veracruzana. De nombre Miriam, Mirita, fue la mayor de sus tres hermanos, Horacio, Hugo y Héctor, mejor conocidos como los Miritos. La joven Mirita estudió en escuelas típicas veracruzanas de la época. Y me fui, lejos de Veracruz, Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar. Mientras cursaba la prepa, conoció a su príncipe azul. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo. Un cadete de la escuela naval, quien robó su corazón de inmediato y finalmente a mediados de los cincuentas contrajeron nupcias. Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Posteriormente vivieron en Michigan, en los Estados Unidos, donde su esposo, Miguel Ángel Barberena Vega, realizó estudios de doctorado. Aprendí Que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí Al cabo de un tiempo regresaron al puerto Donde tuvieron a sus primeros tres hijos Miguel Ángel, Marco Antonio y Mario Alberto En 1962 se mudaron a Jalapa, Veracruz Donde nació Manuel Alejandro Y finalmente a mediados de los 60 Radicando en el DF Nacieron Martín Andrés y Marina Yolanda Madre, muchas felicidades Espero que la estés pasando muy bien hoy en tu día Y te quiero decir que eres el mejor ejemplo Y la mejor madre que me ha regalado la vida Te quiero muchísimo Muchos besitos Madre querida, madre adorada Nada de lo humano te es ajeno Has pasado por las mayores penas Por las más grandes alegrías Que la vida puede deparar a una persona Y a través de todo ello Has mantenido la gracia La elegancia La dignidad La belleza La tuya es una lección de vida Para todos He oído que te describen Que te describimos como una santa Como una heroína Para mí simplemente eres la roca El pilar que ha mantenido unida A una familia pues bastante especial En este tu día Quiero felicitarte Quiero decirte que te amo muchísimo Y que tu ejemplo me sirve Para seguir adelante Para dar amor Y te doy un beso Y un abrazo Querida Mirita Te deseo un muy feliz cumpleaños Que además viene tres días después del mío Somos el mismo signo Somos parecidas Eres una mujer muy fuerte Una mujer muy especial Y deseo que te tengo por muchísimo tiempo más Y te quiero mucho Feliz cumpleaños Hola tita Te quiero decir que feliz cumpleaños Y que gracias por todo el amor que me has dado Te quiero Eres la mejor tita Y espero que te estés divirtiendo mucho en tus cumpleaños Y te deseo muchas felicidades Y eres la mejor Que pues Felicidades Espero que te la estés pasando muy bien Y que sea agradable para ti Se te quiere Bye Besos Feliz cumpleaños Esperemos que Dios no la conceda más tiempo Para que sigamos recordando cuando la veamos Este, cuando eran chiquitos los niños Cuando íbamos a Aguascalientes Y que se la siga pasando muy bien hoy en este día Que sea muy dichosa Al lado de todos sus hijos Y todas sus amistades La quiere mucho Celina le desmaye Jarochita, jarochita Baila, baila espeso Calientito, movidito Picocito y sabroso Jarochita, jarochita Jarochita, tú en verdad sabes bailar En los ritmos tropicales Nadie te puede igualar En los ritmos tropicales Nadie te puede igualar Baila y goza este son Jarochita Mirita, con sus grandes aspiraciones académicas Logró en los 70's fundar el IFAC Instituto Femenino de Arte y Cultura Siguiendo con esta pasión educativa Adquirió a finales de los 70's El Instituto Satélite El cual hizo crecer De ser tan solo una escuela primaria A un colegio de más de mil alumnos Y con todos los niveles de escolaridad En 1986 Se fue a vivir a Aguascalientes Siguiendo los pasos de su esposo Quien fungió como gobernador del estado Hasta 1992 Mamá Hoy en tu aniversario Y en los muchos que hemos tenido la oportunidad De pasar juntos Te quiero comunicar Que Siendo El hijo con el cual Tienes a menudo Muchos pleitos Muchos religios Por ser el que vive Y convive contigo Más a menudo Que a pesar de todos estos Estas tensiones propias De cualquier familia Y del carácter Particular de la nuestra Que no sabría que hacer sin ti En las múltiples Tareas Que me tocan Desempeñar Tanto en el rancho Como en la fundación Y muy a menudo En cuestiones Políticas Gracias 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 Mamá Gracias por Educar mis sentimientos Gracias Por enseñarme El camino Del trabajo Por Tenerme Paciencia Y por ser como eres Madre Estoy muy agradecido Con la vida Por tenerte a ti Como Como mi jefa Como mi querida mamá Este día tan importante Yo lo que le quiero decir A la señora Merita Es que aquí Se le quiere mucho Nosotras Hemos compartido No solo la familia Y los hijos Que tengo Sino que también Hemos sido Compañera de trabajo En lo que es La aventura de la fundación Y eso Nos ha unido mucho Y ha hecho que Ella se haya convertido Para mi En una especie De De cómplice Este Yo la considero Una matriarca Y una abuela Con la mayúscula Porque Siempre Ha tenido Y tiene Muy presente Lo que es La unidad De la familia Y Eso hace que Ella sea La verdad Un apoyo Importante Y real Y No tengo más Que augurarle De corazón Que pasamos Todos juntos Un Un gran día De su cumpleaño Felicidades Que rico Un gran día Un gran día Un gran día Un gran día Gracias.